Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo una pequeña review acerca del Club Carrefour y las tarjetas de Club Carrefour. Podemos ver que dentro del Club Carrefour tenemos bastantes ventajas. Voy a convencionarlas rápidamente. Tenemos un 1% en todas tus compras de alimentación de ahorro, de descuento. Tenemos también una devolución a estilo cashback del 8% en todas tus repostajes en gasolineras Carrefour. Tenemos un 10% con la contratación de tu seguro de sanitaz dental, 4% de carburante en estaciones de Cepsa, 15% en el mejor entretenimiento en Rakuten TV, 8% en consumo de luz y gas de Total Energies. Tenemos también 5% en revisiones de vehículo y mano de obra en Feubert, en este tipo de empresa. La posibilidad de ahorrar en tu cheque de ahorro con tus puntos de Renfe, una vinculación con Renfe. Un 7% en tu cheque de ahorro en cada gasolinera de Get Around, en esta marca. Por otro lado, el ahorro de IVA en productos frescos bio. Hasta un 5% de la prima de tus seguros de coche, mascotas y más en tu cheque ahorro. 5% de tu factura de luz y gas en Ibertrola. 10% de descuento de alquiler en Europacar. 10% de descuento en tu factura de ópticas y eutología en Allian a Flellow. 15% de tu suscripción en el confidencial de ahorro. Un ahorro también del 30% de entradas generales de parques reunidos. 4% en cada cuota contratada con VIP. En este caso, devolución de cheque ahorro. Y un 5% de tus transportes marítimos de Transmet. Tenemos todo eso que está repartido en función de si pone ahorro o acumula en cheque de ahorro que te van a ir dando para gastar en Carrefour. O directamente en ahorro, es decir, descuento a la propia plataforma vinculada. Esto es un poco todas las colaboraciones que actualmente tiene Carrefour con el Club Carrefour. Solo con darte de alta en el Club Carrefour vas a poder obtener a todas estas. Y luego además, en función del tipo de tarjeta que escojas, hay otras ventajas específicas. Voy a comentarlas muy rápidamente. Tenemos la tarjeta de menos de 30 años, tarjeta joven, que en este caso te da la opción de ahorrarte el IVA en todos los productos frescos, incluso los que no son bio. En carnicería, charcutería, pescatería y platos cocinados de forma automática. Tenemos la tarjeta más 65 para personas mayores, que en este caso también te ahorra el IVA directamente, automáticamente, en los comentados antes. Y además también en pescadería, panadería, quesos y huevos y pastelería como extra. También tenemos la de superfamilia, que básicamente ahorra el IVA es prácticamente igual que la de más 65. Y esta es básicamente orientada a familias. Y también tenemos la tarjeta de Carrefour Pass, que es un poquito diferente en este caso. Puedes pagar a plazos, ¿vale? Puedes hacerlo de pagar luego, a fin de mes, o pagar poco a poco solicitando crédito, que sería un pago a plazos. Lo cual vas a poderlo controlar todo dentro de la aplicación de Carrefour Pass, en cuanto a los pagos y demás. Y bueno, aquí te da un simulador de cómo funcionaría. Por ejemplo, si necesitamos 3.000 euros para gastar y compramos con la tarjeta de Carrefour Pass. Entonces, básicamente, la tarjeta de Carrefour Pass, que aquí las tenemos las cuatro, te da también la posibilidad de acumular un 1% en todas tus compras en cheque de ahorro. Además, también financiar tus compras e intereses, en función también del tiempo que necesites para dividirlo. Y también pago cómodo y seguro. Por ejemplo, si queremos financiar una cantidad, vamos a ponerle 3.000 euros en un periodo de 12 meses. Lo vamos a simular. 3.000 euros para un coche en 12 meses. Básicamente, tendríamos que pagar un TAE del 22,98%, Tinder 15. Por lo tanto, 3.339 euros para pagar estos 3.000. Pero básicamente porque son intereses como tal del banco asociado. No son intereses extra de Carrefour. Es importante tener en cuenta eso, que sin intereses no significa tampoco eso. Por lo tanto, esto ya es más una opción para financiar pagos. Si no quieres financiar pagos, el resto de opciones están disponibles. El resto de ventajas en el resto de tarjetas. Y con el propio Club Carrefour, obviamente. Así que este es un poco lo que te puedes ahorrar y las ventajas que tiene sobre todo Club Carrefour. Y también un poco la diferencia entre sus tarjetas asociadas. Espero que este video te haya gustado y servido. Para solicitar, el hacerte socio lo puedes hacer desde la web. Pones Carrefour Pass, le das a este socio. Aquí te puedes abrir una cuenta y hacerte socio. Y a partir de ahí es donde también podrías solicitar tus tarjetas de crédito. La más adecuada a tu caso. Y puedo obtener también estos beneficios extra en caso de que estés dentro, sobre todo de estos sectores. Entonces, bueno, espero que este video te haya gustado y servido. Nos vemos en el próximo video. Tienes más videos por el canal y en la descripción. Y hasta otra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!